Por lo general cuando tenemos raíces en álgebra lo primero, primero que queremos hacer es deshacernos de ellas, porque siempre es una friega trabajar con ellas, el problema es que cuando están en el denominador de alguna fracción, entonces ahí si es imposible trabajar, entonces lo primero que queremos hacer antes que cualquier otra cosa es mandar la raíz fuera del denominador sin importar lo que pase, cueste lo que cueste, entonces vamos a dejar esta ahorita on hold y vamos a irnos acá a ver esta que está un poquito más simple, 1 raíz de 3, sigue siendo una soberana monserga tener que andar trabajando con 1 raíz de 3, entonces lo que queremos hacer es encontrar una manera deshacernos de esta raíz, ahora técnicamente puedes decir no, no hay ninguna ecuación, no hay nada que pueda hacer al respecto, pero si, si lo hay, vamos a inventarnos aquí una multiplicación y ustedes van a pensar, ah se la está sacando de la manga y si efectivamente parecería que me la estoy sacando de la manga, si se fijan aquí estoy intentando multiplicar 1 sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3, esto técnicamente uno pensaría, ay pues como fregado se va a poder, si, si se puede, si yo multiplicara 3 por 1, nadie se quejaría ¿verdad? 3 por 1 sigue siendo 3, entonces no estoy haciendo nada ilegal, no estoy cambiando el valor de nada, si ustedes se fijan en esta fracción, el valor sigue siendo el mismo, raíz de 3 entre raíz de 3 me da 1, entonces estoy realmente multiplicando esta fracción por 1, solo que es una manera muy especial de expresar el 1, ahora si, si yo fuera a hacer esta multiplicación lo que yo estaría haciendo es 1 por raíz de 3 me da raíz de 3, raíz de 3, por raíz de 3 me da 3 y con eso podría decir que ya racionalicé esta expresión ¿ok? entonces una vez racionalizada la expresión ya tengo la raíz en el numerador y un número normal, común y corriente en el denominador, ahora racionalizar expresiones en sí es bastante simple cuando estamos hablando de términos que son monomios ¿ok? si yo les pusiera algo así como 4 sobre raíz de 5, pues obviamente lo que ustedes van a hacer es multiplicar raíz de 5 sobre raíz de 5, incluso yo les pusiera un término súper complicado 4x cuadrada más 6x más 7y más el valor absoluto de x, pero todo eso sobre raíz de 3, entonces ustedes no más van a multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3 ¿ok? entonces es bastante simple racionalizar siempre y cuando solo tengamos una sola raíz aquí abajo en la... una sola raíz aquí abajo en el denominador, ahora imagínense que pasamos a términos un poquito más complicados, que sería precisamente lo que tenemos acá arriba, acá arriba vamos a tener que racionalizar esto saltando unos cuantos pasos, en primera voy a tener que borrar este igual porque no lo queremos y vamos a poner aquí ¿por qué se les ocurre? que podríamos multiplicar esta raíz para racionalizar o simplemente eliminar la raíz de el denominador, bueno podríamos intentar multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, a ver cuánto nos da, pero si yo multiplico raíz de 2 por esto me daría, raíz de 2 por el denominador me daría 1 por raíz de 2 me da raíz de 2, ahí de entrada ya vimos que ya está mal, lo que queríamos era deshacernos de la raíz completamente, entonces eso no se va a poder, en realidad lo que aquí quiero que vean y toma un poquito de trabajo verlo, es que vamos a tener que multiplicar la raíz por el denominador, por su conjugado, el conjugado de un número, de una expresión siempre es el exacto mismo número, pero le cambiamos el signo de en medio ¿ok? entonces si en este caso estamos hablando de un más, aquí le vamos a poner un menos y pues para que la expresión no cambie de valor en realidad tiene que ser multiplicada por 1, entonces si aquí el denominador fue esto, el numerador también va a ser un 1 menos raíz de 2 ¿ok? y ahora sí, si ustedes recuerdan esto es idéntico a si nosotros hiciéramos el producto notable de a más b por a menos b y si recuerdan el resultado de este producto notable era a cuadrada menos b cuadrada ¿ok? entonces en este caso vamos a decir cuadrado del primero, o sea 1 menos cuadrado del segundo, raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 y así de simple, y ahora sí, el de arriba si lo tenemos que multiplicar como cualquier otro polinomio pero no importa porque tener raíces en el numerador no es tanto problema, entonces tendría que hacer 3 por 1 me da 3, 3 por menos raíz de 2 me da menos 3 raíz de 2, menos raíz de 2 por 1 me da menos raíz de 2 y por último menos raíz de 2 por menos raíz de 2 me da 2 ¿ok? y ya eso es todo, ahora sí nomás tengo que simplificar la expresión, me voy a ir para acá abajo, 1 menos 2 me da menos 1, 3 menos 3 raíz de 2 menos raíz de 2, si ustedes recuerdan esto si lo podemos restar ¿ok? entonces hago peras con peras y manzanas con manzanas, 3 y 2 me da 5, menos 3 raíz de 2 menos raíz de 2 me daría menos 4 raíz de 2 ¿ok? y ya con eso quedaría lista mi expresión, lo más simplificado que se puede sin tener que traer decimales, entonces si se fijan racionalizar es un proceso bastante simple, cuando estamos hablando de una raíz soltera en el denominador, una raíz que no tiene polinomio, como tal es el caso de 1 raíz de 3, simplemente vamos a multiplicar por una fracción que sea raíz de 3 por raíz de 3 ¿ok? la raíz que está apareciendo aquí por lo que sería el equivalente del 1, ahora si nosotros tenemos una expresión polinomial, tenemos que multiplicar por su conjugado, entonces si estamos hablando de 1 más raíz de 2, tendríamos que multiplicar por 1 menos raíz de 2 y lo mismo aplica para todos los demás casos, siempre, siempre, siempre hay que encontrar el conjugado, cuando estamos hablando de expresiones un poco más grandes, imagínense que yo les pongo 1 más raíz de 2 más raíz de 3, entonces aquí ya se meten en problemas mayores, no hay un conjugado evidente para esto, se tendrían que poner a buscar a prueba y error, para ver cuál sería una multiplicación que les permita eliminar todas las raíces, por lo general no se puede, pero bueno, ahorita ya saben que pueden racionalizar para monomios y para binomios.